Una mujer, sola, con cuatro hijos, tres niños y una niña, tres de ellos con una discapacidad reconocida. Sola por haber tenido que huir de la violencia machista, con una orden de alejamiento. Sola y sin red familiar de apoyo. ¿Sabes lo que ha hecho la ANVIDE? Cortarle el pago de la RGI, sus únicos ingresos. El castigo estándar, un mes sin prestación a pesar de no existir en el actual régimen sancionador. Además, le reclaman mil euros de pagos indebidos. Motivo, haberse retrasado al comunicar un par de ingresos de la pensión alimenticia y, por lo tanto, no hacer valer sus derechos económicos. Artola Sábal Anderea, ¿se valoració EGITENDU, YAULARITZAC, LAMBIDE, ARENE, KINCHAONI, BURUS? La verdad, señora Artola Sábal, es que diga lo que diga, esto es una absoluta vergüenza. Sencillamente intolerable. Por un momento se le ha ocurrido pensar en cómo lo está pasando esta mujer, además de leerme la cartera de prestaciones y requisitos que ya me sé. Esto es una muestra de que ustedes en el centro no ponen a las personas. Esto es un compromiso vacío con todas esas mujeres valientes a las que usted nombraba. ¿Qué cree que sienten las mujeres que sufren violencia machista cuando le oyen decir que lo que se ha hecho es cumplir la ley? Se lo digo yo. Se sienten solas y sienten que nadie las va a ayudar. Este caso ha saltado ahora a los medios de comunicación por una resolución a la ARTE, corresolución en la que LAMBIDE, este Gobierno, responde. Que da igual cómo se encuentre la persona que recibe la ayuda, que las obligaciones se cumplen y punto. Que no entienden que la mujer no reclame la pensión de alimentos a su pareja agresora. Que incluso saben que el maltratador sí tiene ingresos y que puede pagar la pensión, puesto que a él sí le pagan religiosamente su RGI. Y por último, pero sin duda lo más aberrante, lo voy a leer textual, que independientemente de la loable labor que estén realizando otros servicios de otras instituciones públicas, LAMBIDE también ha realizado sus actuaciones en orden a la inclusión social de la reclamante. ¿De verdad? ¿No le da vergüenza? ¿De verdad? ¿De verdad cree que LAMBIDE y este Gobierno han cumplido con esta mujer? El problema son sus prioridades. Para ustedes, el control, un control pésimamente entendido, está por encima de las personas. ¿Es este el Gobierno del Bien Común, de la USOLANA, que nombraba en Lendacari hace un rato? Esto, le digo una cosa, es violencia desde la Administración con las personas más vulnerables. Y sí, lo ha oído bien. Violencia, le guste o no escucharlo. No lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, que define violencia institucional como la acción u omisión de los organismos del Estado para proteger y garantizar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Le recuerdo que este Parlamento, a iniciativa del Carrequín Podemos, ya exigió por unanimidad informes que revisen los procesos de prestaciones a víctimas de violencias machistas. Informe que ya estaba comprometido en el año 2015. Este es el compromiso de su Gobierno con las violencias machistas, porque de momento, y estamos a 2018, nada. Se locha, Artola Sábal Anderea. Se locha. Sabemos de sobra que entre las obligaciones de las personas está comunicar ingresos o cambios. ¿Pero en serio no son capaces de mirar más allá? ¿No es de aplicación a estas mujeres la excepcionalidad recogida en el documento de criterios que habla de causas de fuerza mayor? Si esto no es una excepcionalidad, usted me contará qué es lo que entienden. Ocho documentos ha presentado esta mujer. Pero no solo es eso. ¿Cómo son capaces ustedes de no valorar la colaboración con los servicios sociales? ¿Dónde están las unidades de género que tienen que atender a las mujeres víctimas de violencias machistas de forma específica? ¿Dónde? Le advierto una cosa, señora Artola Sábal. Desde el Carrequín Podemos vamos a estar atentas y vigilantes y denunciando cada abuso de la ANVIDE, en su reforma de la ANVIDE y en su reforma de la RGI. Si este es el rumbo que han decidido tomar, nos van a encontrar al frente. Tal vez demasiado tiempo en la jurianea le está desconectando de la sensibilidad, porque esta actuación no es humana, señora Artola Sábal. Así, no. Así, no.